Hola a todos, Alex al habla, estamos en Minecraft, en el misterio del guardián del tiempo Lo dejamos aquí en el puente después de cruzar esto y ayudar al tío con el vodka Pero vamos a volver atrás un momento, a ver si puedo bajar por aquí Porque se ve abajo como una cabaña, a ver A lo mejor es de la otra misión, entonces no sé yo si voy a poder, pero vamos a intentar, a ver Oh, se ha cerrado detrás de mí, quería ir allí Yo ya me lo pasé, o sea, ya crucé este puente, o sea, que estaba ahí y teníamos que continuar Pero como vi desde el puente esa cabaña de ahí abajo, pues yo que sé Oh, pues que ha cocinado No sé para qué cojo la comida si estamos en Peaceful O sea, se tiene que jugar en Peaceful y en Aventura, o sea, que la comida es como un poco useless Pero yo la cojo porque tengo ese, esa necesidad minecraftiana Creo que va a ser, voy a cruzar por ahí dentro seguro Yo creo que estoy haciendo las dos a la vez, eh He cruzado las de hielo y voy a cruzar la de agua también, me lo veo venir Porque ahora ya creo que no puedo volver atrás A ver Oh Asumo por lo que me está diciendo que me he equivocado Porque dice, hola viajero, asumo por tu presencia que el Alto Preland te ha dejado, te ha dado permiso para venir aquí Mmm, creo que no, ¿no? Dice, la gran cueva que ves hacia el este es, de hecho es una manera de llegar a la catedral sin ser visto Yo estaba yendo a la catedral por arriba, pero estaba yendo a la catedral para hablar con el Alto Preland Entonces, ¿cómo pueden haberme dado permiso el Alto Preland para ir a la catedral sin ser visto? Es lo que no entiendo, pero bueno Dice, es un largo camino, demasiado largo para ir nadando Dices, por suerte para ti, tengo unos barcos que puedes usar Y pones, el tío, ¿no? El barquero se ríe Dice, ah, sí, por supuesto El barquero se rasca la barba Dice, me temo que el cofre está cerrado Y la llave, dice, bueno, tú verás Dice, tú ves, la llave Pone, perdí la llave explorando los túneles bajo el agua Justo en el embarcadero del oeste Tienes que meterte, ¿no? Tienes que meterte bajo el agua Mira, si puedes encontrar mi llave allá abajo Si puedes, podrás coger barcos Podrás coger los barcos que tengo aquí De otra manera, dice, bueno, es una Es una larga Es un largo camino para ir nadando O sea, que del oeste Debe ser este de aquí, ¿no? Western Pier Hostia puta ¿Tengo alguna poción? Una que tenía antes Porque soy Oh, debe ser aquí, ¿no? Estoy haciendo los dos, tío Es que estoy haciendo los dos, macho Coño, que me ahogo Mira, me muero Por suerte, como hay lo de... Como estamos en Peaceful Coño, pero si por aquí hay... No lo entiendo, tío No entiendo nada Si hay antorcha, me muero Can't win Vale Es por allá abajo, ¿eh? Lo que vamos a hacer es Vale Ay, vamos No sé dónde se supone que tengo que respirar Pero vale ¿Dónde se supone que me puedo parar a respirar? Si es que me muero Tengo que encontrar la llave aquí abajo Ah, vale Aquí sí he podido Por algún motivo extraño Vale Por este lado no es Vamos a mirar por el otro Y si no vamos para adelante Que es donde estaba antes Pero bueno Por aquí no me ha perdido la llave Así que Debe haber un cofre Con algo que darle al tonto este Vale Aquí he respirado también ¡No! No entiendo nada, tío No sé por qué puedo respirar en algunos sitios Y en otros no, ¿veis? Aquí no puedo Pero vamos a salir otra vez Porque me va a morir de nuevo Y no me apetece especialmente Venga, por Dios, Alejandro Ay, Dios santo Es que quiero un barco Porque si tengo que ir andando O sea, si tengo que ir nadando Muérete Tiene que estar en línea recta Así que Lo que no entiendo Es por qué me deja respirar en algunos sitios Y en otros no Y las corrientes no veas, ¿eh? Como a veces voy rápido ¡Oh! No me jodas Que aquí en medio puedo Estupendo No me queda claro Dónde puedo y dónde no, ¿eh? A lo mejor sin la poción Sería más fácil Fíjate He salido otra vez ¿Cómo me puedo haber desorientado de esta manera? ¡Ay, Dios! Me llaman el buceador, ¿eh? El buceador me llaman El que bucea El que tiene un don Vuelvo al mismo sitio otra vez Vuelvo al mismo sitio Y no sé dónde, coño Está esto No lo entiendo ¡Oh! ¡Ay, Dios! Es aquí O sea, estos son los túneles O sea, tiene que estar aquí Sí, o también No hay más Pero, coño, tío O sea, no lo veo Vale, no parece estar aquí Ahí hay una antorcha Aquí hay otra antorcha Al parecer Es que no A ver si se me quita la visión nocturna Y puedo ver mejor Porque como hay antorchas Parece que esto está pensado Para verse de una manera A ver si se me quita 27 Bueno, voy a mirar Voy a seguir probando mientras ¡Oh! Aquí está Joder, pa' verlo Tócate las narices ¡Ay, Dios! Pues está en este En el de la derecha Mira, es que se ve mejor así Así, si la de esta nocturna La habría visto mejor Por Dios Joder Qué tonto soy Pues aquí estaba Nada más entrar a la izquierda Copón, copón Y copón Bueno, en fin Se lo vamos a dar Que nos dé unos botes ¡Ay! No sé si me estoy saltando Alguna parte de la historia La verdad No lo he hecho a posta Quería venir Coño, que si pone eso De que no entres Y no te dan permiso Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es como Parece que Que a lo mejor puedes intentar No sé si me explico ¿Vale? O sea, parece como que puede ser Algún tipo de secreto O algo así Usa la llave en el cofre Y coge los botes que quiera Buena suerte Es un camino largo Vamos a dejar esto Esto sí vamos a dejarlo Y los botes Sí me voy a llevar unos pocos Porque como es un camino largo Que está diciendo En teoría No debería ir mal Porque estoy yendo al mismo sitio A la catedral Lo que me extraña es la frase ¿Cómo lo ha dicho, tío? Que tengas permiso Me ha parecido tan raro Que lo dijera de esa manera Copón No veo un carajo Oh, qué bonito Voy a romper algún barco ¿Verdad? Voy a intentar seguir el caminito Ah, se ha roto Porque sí Me gusta El tema de los barcos A mí me pone a tope Ah, hasta luego barco Tu planeta te necesita ¿Verdad? Uh, aquí esto se... Ah, no Pero voy a coger el barco Ay, Dios, qué miedo me da aquello, ¿no? Vale, vamos ¿En serio, tío? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Que he entrado y me... Pero, ¿cómo puede ser esto, tío? O sea, ¿alguien me lo puede explicar Lo que acaba de pasar? ¿De verdad me desoriento de esta manera? ¿De verdad? ¿De verdad he entrado y salido dos veces En dos ocasiones distintas Por el mismo sitio Creyendo que avanzaba, tío? Macho O estoy... Amo, puedo estar dando una vuelta Ojo, ¿eh? Me puede haber hecho el tío dar una vuelta, ¿eh? A ver Pues ríete Pero parece que vamos hacia ese lado ¿Lo veis? ¿Me ha hecho dar la vuelta? ¿O es que soy así de imbécil? No, ya está Eh... Frena Me cago en la puta ¿Qué poco frenas? A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Más barcos? ¿Y para qué quiero barcos? Si lo que yo quiero es que me abrace esto Ah, ¿me va a hacer cruzar un poco abajo? Ah, pues no Ah, vale Ah, no, no vale Porque esto no está abierto Ah, por aquí Joder Oh, míralo ¡Ja, ja! ¿Cómo mola la 1.8, tío? Vale, vamos Quiero ver qué me dicen, tío Sin ser visto Es que... Ah, qué raro Hostia puta Calaveras Creo que lo he hecho mal, tío Me da rabia, tío No lo he hecho a posta Joder Creo que era un secreto Y por eso he bajado al embarcadero Digo, ¿habrá algún token de eso? No Me la rompo, la rompo, ¿verdad? Bueno, lo he roto Pero... Como si lo hubiera roto Qué joveno Se ve un carajo, ¿eh? ¡Eh, eh! Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Aunque no veo Tiene que haber algo Porque es que esto se tiene que activar Pero claro Ah, vale Joder, macho Ah ¿Les cuesta ponerte alguna...? ¿Les cuesta ponerte una lucecita o algo? ¿O qué pasa? No sé, tío ¿Una antorcha o algo? Que no pasa nada Seguro que aquí hay tokens de esos de búsqueda Pero es que no veo un carajo, ¿sabes? Tampoco ir ahí en la oscuridad Buscando cosas Pues como que no A no ser que sean obligatorias, claro ¡Ah! Qué bonito Hemos llegado Ah, y bueno La salida es Por aquí Ah, bueno Pero esto está medio destruido Vale Porque esto es una salida oculta Se ha currado el mapa, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, a ver qué pasa con el tema del tiempo Que esto me han dejado así Estábamos buscando al guardián del tiempo Porque había venido aquí Y que le habían llamado Si os acordáis Y no había vuelto ¡Ojo! A ver si hay algo aquí ¡Oh! Joder, qué triste, ¿no? ¡Me da miedo! ¿No hay nada? Vale, estaba buscando algún... Nah Un cofre de búsqueda de esos Un token No Por nada Vale, hemos llegado aquí sin ser vistos En teoría Tengo que buscar la puerta Digo yo Porque al fin y al cabo Tengo que entrar por narices Estoy buscando al tío ese No es que sea aquello muy... Vaya, que venir sin ser vistos Es un poco irrelevante Si después tengo que entrar por la puerta Digo yo No Esto es por el otro lado, ¿no? Cruzando el puente y tal Seguramente llegabas por aquí A ver ¿Vienes a visitar la catedral? Realmente Dice Nosotros no nos sentimos muy bienvenidos aquí El cura no parece interesado en nosotros Y se siente, bueno Depresivo dentro, ¿no? Se siente depresivo ¿Qué cojones pasa, tío? Uy, las puertas Bueno, esto de que tengan calaveras A mí no me mola nada, ¿eh? No me va el rollo Básicamente, ¿vale? No me gusta Me pone nervioso ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, ¿dónde está? ¿El guardián del tiempo, dices? Mmm No, no Definitivamente no lo hemos visto por aquí No en muchos meses ¿Han pasado meses? ¡Hostia puta! Y el ayudante dice que fue invocado O sea, que se le dijo que viniera aquí recientemente Interesante Debo hablar con Debo hablar con ese Con ese ayudante En algún momento, ¿no? Dice, bueno, si insistes en interferir Entonces supongo que puedo Hablarte del alto preland Aunque es un hombre muy importante Ve a la librería que está abajo Quizá esté ahí Simplemente no toques nada Ahí abajo Que no toque nada Oh, ¿me ha abierto la puerta? O estaba abierta Cuando estés perdido en el infierno Busca guía de los cielos ¿Por qué tengo la sensación de que me están encerrando? No sé No sé, comento Esta es la librería Lo siento El alto preland no está Por aquí ahora mismo Siéntete libre de admirar nuestra gloriosa colección De pergaminos Ah, ya está Oh, pergaminos Sí A tope con los pergaminos Un libro La escalera a las profundidades está aquí Supongo, ¿no? Deep es profundidad Sé que lo está El camino que lleva abajo A la fortaleza de los antiguos Está cerrada No, se cerró Se cerró en la antigua gran guerra La encontré Les escucho hablándome Vamos, que el gran El alto preland está como una puta cabra ¿No? Oh Esto habla de la librería, ¿no? Esta catedral data de antes de la gran guerra de los antiguos Hay más que solo esta librería ¿Qué? Ah, dice Hay más que Vamos, que la librería Esta no es solo un lugar para estudiar Que haya algo más, ¿vale? Dice Encontraré sus secretos Esto, vamos Un cofre Oh Toque de búsqueda Tengo seis El descubrimiento Vale, vamos a dejar Esta y esta Pues ya las hemos leído Yo voy cogiendo los papeles No sé muy bien por qué motivo Pero vamos a dejarlo realmente Porque los papeles estos son los importantes A ver El descubrimiento Lo he encontrado La entrada Está justo aquí Las voces que llevo escuchando Mientras duermo Me llaman Y puedo Y realmente No Y finalmente puedo Puedo ir hacia ellas El alto preland está como una puta cabra ¿Quién está loco? Tú Uh No me digan más Oh Lo he cogido Súper rápido Too fast Oh Vamos, que no era muy complicado De encontrar, ¿no? Es un botón ahí En una librería Pero vale Vamos a ir con un palo Que siempre asusta Por si acaso Cabezas Que me miran Hostia puta Coño de la madre Con el sonido Joder, que susto me ha dado Tío, no me esperaba No me esperaba el sonido este Coño Ay, Dios Que me ojo Estos dos aquí otra vez A ver Este cura nos dice Oh, otro acólito Viene a enfrentarse A las pruebas Para ganar sus ropajes Excelente Adelante Encontrarás una serie de test El primero Es un simple test Uno de pura De elección pura El trial La prueba del destino Entrarás una Una arena de luz y oscuridad Y debes permitir al destino Guiarte Hacia Pulsar un simple botón El alto prelán mismo Dice que el ojo de los antiguos Guía su camino Enseñándole dónde ir Pero ningún otro cura Dice tales cosas Después de la primera prueba Puedo ofrecerte No, dice Después de la primera prueba No te puedo ofrecer más guía Serán tus acciones Las que determinen tu camino Tu camino Tu camino Y dice Te da una palabra Te dice un poquito de precaución Muchos de los que Intentan Las pruebas Nunca son vistos De nuevo Si, pero tienen esta polla Ja, ja, ja Ahí te vas Ahí se escucha Por la cueva Corriendo Ahí eres tú A ver Tengo que permitir la luz Que me guíe O algo así ¿No? Ha dicho Hostia puta Estoy como encerrado ¿No? The fuck No me entero de nada La, 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 la Eh, tengo que apretar Un botón De todos estos A ver Debe haber truco Debe ser que mirando Hacia aquí En algún momento Se debe ver algo Uy, uy, uy Se escucha lava Eso no me gusta ¿Ves? En algún momento Se debe ver Esto ¿Puede ser? Oh, oh, oh Me lo he pasado Dios Escuchas una voz profunda Llenada de Llena de De maldad Es que suena ¿No? A través de tu cabeza Dice Oh, mortal Cuyo destino Favorecemos Está en mi voz Profunda No sé Llena de maldad Bien hecho Mira a tu izquierda Habrías estado ahí Saltando como un mono Para mí Si hubieras elegido De otra forma Pero aún tienes que probar Que vales ¿No? Que aún tienes que probar Que mereces Que lo mereces ¿Cómo está tu fe Mortal? Saltarás A ciegas Hacia los fuegos Si te lo pido Si te lo Vale Que si me hubiera equivocado Habría estado aquí Saltando Pero lo he hecho bien Dice que ¿Cómo está mi fe? Que voy a tener que saltar A ciegas Si me lo pide Joder Eso está muy lejos ¿No? No, 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 no Oh Voy con el shift Vale Los muros esos ¿No? Este es el bloque ese Este es el bloque Que os Coño Este es el bloque Que os enseñé Que era invisible Lo estás haciendo Bien mortal Ahora enséñame Cómo actúas Bajo presión Estupendo Estupendo Creo que esto Es una salvajada Vale Vale Da tiempo Da tiempo Pero tienes que saltar Al momento O sea Justo cuando se llena Esto Si Puedo 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 Vamos Que si puedo Soy un mago Un mago Soy un mago Toma ya Madre mía Me has enseñado Mucho De tu aspecto Físico Mortal La Eh Los últimos Las últimas pruebas Me enseñarán Cómo funciona Tu mente Fuck Hostia puta Cómeme Bebeme Eh Llévame puesto O sea Que se refiere A cómeme Bebeme Llévame puesto Tiene que ser Esto Ah no Coño Cómeme Bebeme Llévame puesto Easy bra Hostia puta Crezco Hay cloud Ah Crezco Joder Crezco Cierro Ralentizo Congelo Crezco Un árbol Cierro Un cofre Se refiere Ralentizo Y congelo Vale Crezco Cierro Ralentizo Congelo Madre mía Bueno Esto ya no me gusta tanto ¿Ves? A ver Se refiere Se refiere al paseo Que tengo que dar No me lo puedo creer R supongo De 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 Right ¿No? O sea Tres a la derecha Es que claro Hay tantos Que no se No acabo de entender Primero F No se Que significa A ver Deduzco que F Es hacia adelante Forward A ver Probamos este Tres F O sea Tres hacia delante Tres hacia la derecha Uno hacia atrás A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vale He pisado uno de más A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno ¿Qué es esto tío? He hecho este se supone Ahora vamos a hacer este Aunque creo que A ver Tres R Uno F Uno R O sea Tres Uno Dos Estupendo Uno Dos Vale Este no sirve En teoría ¿No? Dos Hacia adelante Dos hacia la izquierda Dos hacia adelante A ver Uno Dos Uno Vale No sirve ese tampoco Cuatro hacia la izquierda Uno hacia adelante Cuatro hacia la izquierda Uno Dos Tampoco sirve ¿Qué cojones? Este no puede servir ¿No? Dos hacia atrás No lo acabo de comprender Todo esto tío Tres hacia la derecha Es que no puede servir Tampoco No lo entiendo tío Se refiere hacia atrás Que tengo que entrar Hacia atrás A ver Y ahora Hacia la izquierda Mía O hacia la izquierda De esto Porque entonces sería Uno Tampoco Esto se está creando Esta de aquí Ah Me va diciendo el camino Tres Uno No lo entiendo No lo entiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡En la penúltima! ¡Mira eso! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Dios santo! ¿Por qué me odias, señor? ¿Por qué me abandonaste? La madre que los parió. Te lo juro. La madre que los parió. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Por Dios! ¡Bien hecho, mortal! Me has impresionado. Ahora la última prueba. ¿Morirías por mí? ¡Bitch, please! Si soy experto en morir en lava. ¿Con quién te crees que estás hablando, campeón? ¡Oh, oh, oh! ¿Me han dado un libro? ¿O es el que tenía? Creo que es el que tenía. ¡Bien hecho, neófito! Has pasado nuestras pruebas y has sido renacido tras el fuego. Has ganado tus... ropajes. ¿El guardián del tiempo? ¿Por qué hablas de él? En mayúscula. Dice, bueno, él ha pasado algo de tiempo en nuestra prisión. Nuestro torturador es muy bueno manteniendo gente viva. Lo suficiente de lo que uno normalmente esperaría. Tío, no hables tan rápido, por favor. Pero todo el mundo muere a sus manos, eventualmente. Si quieres meterte en el tema de la tortura de nuestra orden, deberías hablar con el torturador. Quizá preguntarle sobre el guardián del tiempo y las técnicas que usó con él. Vete hacia las... Celarses, hacia las celdas, ¿no? Deduzco. Pronto... Ah, no, dice... Celars, no sé lo que es, ¿ves? Dice, ¿cruza a través de las celars? Me suena mucho. Dice, pronto encontrarás las celdas de la prisión. Asegúrate de... Vale, dice, asegúrate de evitar las criptas si valoras tu sanidad. O sea, que no te metas en las criptas que te vas a volver loco como... Como nadie. ¡Oh, hemos renacido a través del fuego! ¡Sí! Bueno, vamos a dejarlo por aquí, a ver que no te para el resto del mapa por ahora. Es una pasada, quitando ese trozo que me he vuelto loco, la verdad. Pero el mapa está muy, muy, muy currado. Mola mucho. ¡Ale! Hasta el siguiente vídeo.